qué tal mi gente aquí vamos ya con todo miren con todos los poderes vamos para el concierto del grupo firme aquí mire vamos a puñados mente porque porque sabemos que miren está tremenda la trabajo y sabemos que el parqueo va a costar así que vamos ahí atrás mi amigo ahora franco vaciles te ve ha ido mario este ahí va este la amiga alejandra ahí vamos a ir vamos a puñadito todo pero aquí vamos tranquilo en buen ambiente este vamos a poner un par de rolitas para aprendernos la porque no las podemos alguna parte entonces para ir y gritarla pero igual de ahí vamos a estar carroqueando también el ahorita la trabajo está larga gente para qué lo vamos a mentir está larga así que vamos a ver qué pasa porque venimos tarde porque seguido un mamellazo de agua pero mejor que se ha venido antes y no durante el concierto porque yo creo que ya no va a llover así que miren le voy a mostrar ahí mi gente como aquí vamos haciendo la colita miren ahí va la colita miren ahí va la colita así que sé que me va a ser difícil encontrar parqueo y quizás me safen unos 5 bolas los menes que están allá afuera pero bueno nos vamos a apagar mientras la onda es estar ahí cómodo y no van a andar contando tanto así que así está el volado ahí por ahí por ahí vamos como que somos los venga boys nos vemos se acuerdan los venga boys los 90 así que estamos bueno mi gente bueno mi gente se nos doró el el se nos doró el el vacila pobre cosita fea y estamos cerca del estadio mira que andan aquí andan unos unos cheros ahí unos compatriotas de guatemala y se vinieron al concierto y puya por el por el agua supuestamente se ha arruinado el el equipo y sin saber ahorita un montón de gente va para afuera entonces mi modo nos tocó regresando para la casa así toca pues así estamos aquí fuera del estadio gusta plan bueno mi gente ya estamos aquí tirado todo decepcionado en la cama pues contarle mi gente que más que siento que me va a hacer un poco daño la de la lluvia y se suspendió el concierto mi gente así que este vídeo es pobre cosita fea es triste nos habíamos estado alistando de ahí a día de hecho yo tengo un vídeo que lo voy a subir después de éste de fui a conseguir mi outfit mi outfit no puedo decir bien pero fui a él nos jodieron bien esta mara imagínense que nosotros salimos bueno se vino el agua muy fuerte y es que si de verdad fue un tormentón pero es comunal descomunal me acuerdo que la amiga alejandra venía en ese momento y la fue a recoger y es la calle estaba pero unas unas era la lluvia torrencial y y dije yo bueno pero qué bueno que se vino el agua tema algo temprano y después vamos a ir a vamos para que pase vamos a comer algo y no vamos pues así fue mi gente fui a comprar unas pupusas comimos y todo y nosotros dijimos si vamos vamos tarde va y digo mi esposa mira sólo llevemos un carro porque vamos tarde porque íbamos girando vehículo porque si ustedes en la parte del comienzo el vídeo vamos apretados un carrito y vamos a ir en dos vehículos y me dice mi esposa miren nos va a costar parquear allá no lo llevemos uno está bien porque sólo un pedacito vivimos cerca del estadio en vehículo sin tráfico cinco minutos menos y la gran trabazón y todo y saben bien loco porque cuando faltaba como medio kilómetro para llegar al estadio los chamacos que andan ofreciendo parqueo 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 y yo me animaba pero todavía falta bastante más adelante alguien va a estar ofreciendo parqueo dije lo raro que cuando vamos llegando al árbol de la paz ustedes se lograron ver ahí en el videito al comienzo cuando vamos llegando al árbol de la paz el el donde está el grupo q o el grupo q es que está ahí hay normalmente siempre hay unas cadenas para que la gente no se parquee cuando hay evento pero no estaban y había espacio yo que onda se puede parquear aquí o que y vi que iba un un gordito ahí hablando por teléfono y lo que se puede parquear ahí yo gritando desde el carro y él me dice no nada y yo entendía no se puede parquear pero más adelante me quedo viendo y vi otras personas y le digo hey se puede parquear ahí y me dicen ellos como que no pero que sí que no la entendí entonces vengo yo y doblo porque vi que había espacio y me meto pum y me gritaban no hay concierto y yo que no hay no me tengo que bajar digo como estaba lloviendo y me bajo y fue lo más trágico fue lo más trágico ay cuando me bajé eran unos hermanos guatemaltecos los que estaban ahí en el video está detrás de todo porque no terminaba de similar en el pedacito del short que hice compatriotas y los somos del mismo país entonces y eran unos hermanos chapines y me dice no me dice no puedes nosotros estábamos adentro meses de verdad si nosotros estábamos adentro ya adentro frente al escenario que estaban entradas caras y adentro nos llegan a decirle que no que no se puede que que no va a haber concierto que nos salgamos y yo si yo me dice yo hasta lo grabé me dice la muchacha porque si no nos pareció raro y que entonces nosotros a ellos los habían sacado como a las 7 y cuarto y nosotros que y comenzamos a buscar en la página de capital de todo ticket o sea un capital y nada pues no había información comenzamos en las redes sociales andamos con el buen amigo fueron franco ahí y vaciles tv que son quienes se ganaron las entradas andamos un grupito bien bonito ya les voy a dejar una foto aquí para que vean que nos tomamos una foto antes de salir todo contento y ahorita todo y comenzamos a buscar en el instagram de fund capital en facebook a ver si alguien había subido algo pero no sólo algunas personas que que ya lo habían sacado había subido había subido información pero no había nada de información una organización bien no sé cómo les podría decir bien poco profesional bien tontos bien bien loco bien fumado no sé qué pedo me hay con los organizadores de verdad de verdad no sé qué pasa con los eventos el otro fue de los ángeles de azules y estaban con su par de tonteras ahí y mero feas este lo que tuvieron que ver también creo que en el de romeo santo y se pelaron pasado de verdad que necesitan un alguien que esté a cargo de labor de organizarse de gestionar de no sé cómo llamarle de producción que lo haga mejor un equipo de comunicación de comunicaciones necesitan a alguien eficiente del momento en que deciden que yo no no se va a hacer el concierto antes de comenzar a sacar a la gente ellos ya tenían que haber tenido posteado en su muro el por qué las razones se suspendía el concierto pero no ellos comenzaron a sacar gente comenzaron a bloquear entradas de que no iba a entrar nadie porque ya no pues no había nada ya había gente que había entrado desde temprano una amiga de mi cuñada desde la una entró al estadio más gente de la una en la tarde bueno y paloma de periodo términos del trabajo y toda la cuestión entonces viene la 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 chera va la la me dice no mire que nos sacaron y comenzamos y nada va y sólo especulaciones y ahí ustedes ven en el vídeo el pequeño vídeo en el que hice era para un short así como ver ahí hay poca gente la que está pasando que ya viene del estadio pero ya se han ido en masa ya ha seguido bastante gente otra gente que se ha refugiado porque está lloviendo está lloviendo y algo fuertecito todas las entonces para mí ya pues así de verdad lo creo pues no no se va a poder entrar de repente me dice joran franco y mira más salieron los menes y habían salido el grupo firme al escenario informales el el edwin anda sin camisa y qué bueno por ello la verdad me lo felicito estos tipos y lograrán ver el vídeo alguien pero de verdad se merece mi respeto para ellos porque salieron a dar la cara y el tipo de la vez pasada que hizo casi lo mismo fue nodal y no lo hizo ellos salieron a dar la cara dieron una media explicación ahí de lo que pasaba porque no tocaban y es porque el gran tormentón que se vino hoy les cuento voló el techo de la lona del escenario se quedaron sin techo y no sé si se mojaron algunos sintetizadores o algo así se llama bueno se mojó parte del equipo de todo es de todo ese montaje de todo ese show se mojó parte del equipo este estaban sin un techo el plazo de agua venía variado en vía conto es que era un vergazo de agua al que estaba el que cayó después siguió lloviendo fuerte pero ya sin viento pero si es que fue paloma entonces no sé si se echó a perder parte del equipo no sé eso estoy seguro pero algo así entonces en todo ese deber que estábamos viendo los vídeos que salieron ellos comenzaron a cantar un par de rolistas ahí sin sin el equipo adecuado medio sería que sonaba y creo que apura apura la pura música el no sé y la gente que todavía se había quedado adentro disfrutó de un par de rolas que cantaron los menes ahí de lo que estaban chupando entonces y de verdad pues mi respeto para los tipos porque salieron dieron la cara a tu artista no lo le da bueno no se hizo yo estoy ganando vale pida nos vamos pero aquí vengo y le pongo otra crítica terrible a estos tipos de capital se tarda en un verbo para pasarla para dar el aviso y cuando lo dan hacen un aviso completamente informal o sea horrible terrible les voy a lo voy a buscar el primer aviso que mandaron ya van a ver que es algo bien informal vaya bien te les voy a leer miren aquí tengo el aviso de la página de su capital y dice así el comunicado miren un complicado dice tu show dice desea informarles que debido a circunstancias climáticas fuera de nuestro control hubo daños en el escenario este nos vemos en la necesidad de reprogramar el concierto del grupo firme y sus amigos en su gira hay que con él hay que conectar la tour 2023 se llama la gira de de estos hombres a realizarse esta noche 15 de julio en el estadio cocatlán la nueva fecha póngale que es ustedes que es paloma o sea la poca seriedad aquí en el aviso la poca seriedad la nueva fecha se encuentran en evaluación póngale paloma paloma pero vaya dice la nueva fecha se encuentra en evaluación dice para este domingo 16 lunes 17 o martes 18 de julio del 2023 o sea que poca madre de estos tipos agradecemos su comprensión hasta esta situación nuestro equipo está trabajando arduamente para asegurar que el concierto del grupo firme y sus amigos sea la mejor experiencia posible y llenar las expectativas de todos los fans vaya venga díganme ustedes les voy a poner el ejemplo de estas personas con las que estuve platicando que venían desde guatemala habían comprado vuelo habían alquilado hotel y venís y le decís mirando el concierto no se va a poder hacer ahora puede ser que lo hagamos mañana pasado o el martes o sea que poca madre o sea ellos han venido a quien le van a reembolsar su dinero de los vuelos de avión o sea y si tienes que hacer cosas si ya hiciste tu tiempo si ya hiciste tu tiempo o sea que feo si ya hiciste tu tiempo no 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 vas a a decirle a tu jefe a tu gente a lo que sea este piense que suspendieron el concierto y esto y esto y esto la aerolínea creen ustedes que le va a decir ah suspendieron el concierto de del grupo firme ah no no se preocupen estés en el tiempo que quieran y cuando ustedes vengan ahí va a estar su vuelo no usted va a cambiar su vuelo y va a tener un recargo porque no es culpa de ellos entonces digo yo que poca madre así que un llamado de atención para esa gente se nos doró nos dejaron vestidos y alborotados me había me había costado encontrar mi outfit fui a tombolear a meter la mano a la repusada y toda la uy me dejaron vestido alborotado y al final ya lanzaron otro comunicado que ya es seguro que pero hasta tiempo después que mañana este lunes lo van a hacer el concierto así que ahí está mi gente ahí queda la crítica pero la crítica constructiva déjenme ahí sus opiniones que ustedes opinan de este caso compartamos para que vean aquí cómo está la situación estamos mi gente está un videíto loco largo más de lo que tiene que haber sido así que ahí estamos hasta la próxima hola a ver ah 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 ¡Gracias!